Ok Buen día, buen día ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hostia, tengo Will, tengo chisme Para cuando Para cuando vuelvas Hay chisme, no sé si te acuerdas De De las últimas veces que estuviste Por el canal que te dije He conocido a un argentino, que genial Hay chisme El bitrate Funciona muchísimo mejor En kick Me sorprende mucho Vale O sea O sea, no sé si te acordarás Hace Muchos, muchos meses De esto Que dije Buah Eh ¿Se han casado Mis padres? ¿Es que no me han quedado un argentino? ¿Qué? No pasa nada El chisme es para todos Coño Aquí el chisme El chisme se comparte entre todos Pues Dejémoslo En que El pavo era muy Muy Joder ¿Cómo se dice En En Argentina? El chico Tiraba mucho A lo A lo A lo Liberal Liberal Argentino ¿Vale? Liberal Argentino Pero no No lo digo de forma Ni despectiva Ni 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 buena Sino Muy A vuestro estilo En En ese aspecto ¿No? Y De hecho Por eso vino aquí Supuestamente Porque dijo Aquí Toco Toco madera De que miran las cosas mejor Bueno Quiere Quiere volver a Argentina No sé cómo será la vida allí Pero Pero quiere volver a Argentina Esta hasta la polla De como Esta hasta los huevos De España No No le gusta mucho No le gusta mucho La vida europea Creo Por lo que sea No Pero Esto pasó Esto pasó Antes de Antes de Milei Y todo esto O sea Lo de Quiero volver a Argentina Pasó antes de Milei Y todo esto De hecho Hostia puta Me alegro Que mejoraseis Porque Porque estabais Hasta el cuello Cabrones Pues claro Me hizo mucha gracia Porque dije Porque Vino Super ilusionado Diciendo Bah Aquí voy a poder Hacer una vida No sé qué Creo que Está descubriendo Que Europa No es Lo que la gente En En toda América En general Se 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 estaba Imaginando Le gusta No lo sé No lo tengo muy claro Es que me hizo mucha gracia Porque claro El pavo El pavo era como Súper Súper libertario ¿Sabes? Vino Europa Supongo que Esperándose algo Que No es Europa Sigo Porque de repente Claro Tú ten en cuenta Que Europa Voy Voy a decir Los puntos fuertes ¿Vale? Viene en España Un argentino ¿Vale? El precio De la carne Si quieres Un kilo De carne Aquí en España Más te vale Trabajar Duro La carne Está Muy cara El tema De Del impuesto Al Al tabaco Está también Bastante caro Y No puedes fumar En casi ningún sitio Beber en sitios Concretos Y está Bastante Bastante caro También Así que El rollo El rollo asadito Aquí no El rollo El rollo asado Aquí no Aquí Aquí Un Un asado Tienes que ser rico Prácticamente ¿Sabes? Que yo si Buah Yo me acuerdo Con quien hable esto En su momento Contigo Will O Con otro amigo Que tengo de allí Que me dice De repente Bueno Voy Claro Esto fue Hace Hace la vida Cuando no sabía Que Que el tema de la carne Allí Que por lo Por lo que se subió Pero es que incluso Con esa subida Estaba más barato Que aquí ¿Sabes? Porque Me enteré De que subió Porque sigo A A un carnicero De De Argentina Porque me flipa Como cocina Es la carne Me flipa Y Y Y claro De repente Escuché eso en un vídeo No sé si era sarcasmo No lo sé Pero Pero dije Hice cálculos Y dije Es que Es que Es que Vosotros Compráis Un troncho Gordo De carne Nosotros Compramos Chuletitas Chuletitas Así Y nos cuesta El doble Creo que Llego tarde Debes Debes de ser Debes de ser el Cazasins Que me han asignado Si señor Denominación X688 Ya he neutralizado A la guardia Perimetral Cuando des la orden Atacaremos la frota Principal Bien Adelante Tu delante Señor Pero Pero sí Vaya tela Vaya tela Así que Esto para Cualquier persona Que Que venga de fuera No se está tan bien Como pared Y que Sobre todo En ciertos Países De Latinoamérica Se van a tener Que adaptar Mucho Me dio mucha pena El chaval Porque El chaval Es Muy majo Pero Supongo Que eso De Dar el 90% De tu sueldo En simplemente Poder Tener un techo Y Tener un techo De alquiler Pues por lo que sea No No Molo Mucho Que cojones Venga Sal Será rápido El dolor Puedes Fiar He visto Tu culo De imbécil Estamos Mertiendo Gente Mierda Los Partí Hostia La La pobre Servo Vale Lo hacen Bien Vale Eso si Como me caiga Aquí Cagué Ese es Ese es El problema Porque Me hundo Literalmente Ojojujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj Hostia puta Curiosidad ¿Pero por qué le pasa al pobre? Has cometido un error, principiante Ok Vale ¿Cómo cojones? Vale Creo que el cabrón usa un Steel Boy ¿Lo guarda o no? Sí Vale 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 ¿Por qué va a hacerlo? Vale 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 Vata Vale 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 ¿Puedo hacer como en otras plataformas? ¿Puedo poner el link anclado al chat? Eso sería bueno. Eso sería muy bueno. Eh, sí, sí se puede. Perfecto. Vale. Hostia. Luego hay un montón de cosas. Espera un momento, señor. Debo contarte algo importante. ¿Qué pasó? Te escucho. Voy a darte el código de reinicio de B-592. Si oye la frase del código, reiniciará sus procesos cognitivos y se volverá dócil. Debes decir, B-592 ejecuta ajustes de fábrica, seguido del código de autorización Gama 7-1-Epsilon. Una vez esté apagado, podré transportarlo fácilmente de vuelta al instituto. Bien, prefiero evitar la violencia innecesaria. Bueno, puede que no esté solo. La violencia podría ser inevitable. Eso es todo, señor. Estoy preparado. Joder, sí. O sea, la gente que gana pasta. Me refiero, que ya gana cantidades ingentes de dinero. Me di cuenta que ya no sabe cuánto se cobra realmente en el 90% de países. Escucha, porque... Escucha, porque... Me refiero, que ya está. Bueno...